Hola chicos, ¿qué tal estáis cosillas? Muy buenos días. Bueno, pues esta es mi boda recién levantada. Esta boda de recién levantada y que me he quedado esta noche aquí a dormir en vez de quedarme en casa de los amigos porque es más burra que la más. Y como el piso quiera, no, pues tiene todavía, aunque está un poco limpio, pero tiene todavía resto de la obra. Ustedes sabéis que yo soy alejical yeso. Entonces pues me ha afectado un poquito. Pero bueno, todo se andará. Bueno, os voy a enseñar ya lo que es mi cuarto de baño ya más o menos terminado. No es que esté todavía al 100%, pero bueno, ya se puede decir que lo que es la parte que le corresponde al bañil ya ha sido terminada. Bueno, pues mira, vamos a empezar chiquitillo, ¿vale? Pero bueno, es muy cuqui, ha quedado muy mono. Bueno, aquí a la derecha tenemos lo que... Bueno, vamos a por la alicata. Mira, chicos, el alicata aquí, no sé si se va a apreciar. El alicata es blanco, con brillo, azulejos grandes. ¿Verdad? Nosotros hubiéramos preferido de haberle puesto los azulejos paisados. Pero claro, le dejamos al hombre los azulejos y le dijimos, esto para la parte del baño y aquello para la bañera. Y no le dijimos si ha paisado, sino de vertical. Bueno, pues ya está. Lo ha puesto vertical, pero me han quedado súper bonitos. Vale, me nos ha trabajado muy bien. Un trabajo muy limpio, chicos. Estamos muy contentos. El techo también está nuevo, pero está fresco. Vale, se tiene que secar, se tiene que lijar para poderse pintar. Y bueno, ya está todo alicatado. Lo que os decía, las paredes son blancas, así brillantes. Y la parte de la ducha, pues es lo mismo, blanco, brillante, pero no sé si lo voy a poder apreciar. Lo que tiene es como una pequeña blonda, ¿ves? Así que hace como una huella, chicos. A ver, voy a apagar la luz, a ver si con la luz apagar. La vemos mejor, un momentito. Se aprecia un poco más la blonda. No sé. Imposible. Bueno, me hace como una blonda, chicos. Muy mona. Y bueno, y mira, aquí ya está el mueble en el lavabo. Está súper puesta, sobrepuesto, ¿vale? Hay que fijarlo bien, porque como no habíamos traído la estantería, pues no sabíamos todavía si encajarlo por un lado o por otro que me acabo de levantar, chicos. Bueno, y os cuento. Mira, la estantería no es del mismo color, pero es que la tenía nueva, chicos. Y yo es que paso de comprar otra estantería y gastarme el dinero y dejar esta, porque ya con esta, si allí en el cuarto de baño, en el otro, vamos a poner un mueble que vamos a comprar. Entonces, pues no. Pero yo no la veo cada queda tan mal. Ahora después vamos a poner su espejito. Tengo ya el punto de luz. Los enchufes. Está muy bien. Tienen sus cajones. No voy a abrir los cajones porque están vacíos. Y este está sobrepuesto porque está para manipular lo que es la tubería y eso, ¿vale, chicos? Entonces no puedo. Y bueno, pues mira el suelo. El suelo está súper bonito, un suelo. Le han dejado una llaga así de, como de un dedito, chicos. Una llaga de como de un dedito. Está muy bien. El batele ha venido de la tapadera que le había comprado súper bien. Le ha quedado genial. Y bueno, pues yo estoy muy contenta. No sé ustedes de lo que me vayan a decir. Son mamparas. Me han dejado unas manchas en el cuarto de baño, en la placa de ducha, que es lo único que me ha dejado estas manchas. No las podemos quitar. Entonces, a ver, yo ya compré un producto. A ver si la quita. No sé dónde está el producto por ahí. Si no, me lo enseñaba. El chico, ahora me meto, no tengo ni idea de dónde está. Y bueno, ¿y qué me dices? Es que hemos quedado súper, súper bien. Aquí tengo detrás de la puerta un hueco, pero de momento lo que voy a poner aquí solamente son las flechas para colgar los arbornoces. ¿Vale, corazones? Para colgar lo que es el arborno. Todo esto. Hay que ir limpiando ahora todos los azulejos. Hay que darle una buena limpieza. Y bueno, las puertas, que las tengo súper mal, chico. Y Julio y yo, yo como he decidido de no cambiarlas. Las puertas, pues, están... Yo qué sé qué decir. Las puso la madre de Julio. Y claro, a la persona mayor le gustó este color. Pero dice Julio que es una pena pintarla de blanca. Entonces yo qué sé lo que vamos a hacer. Ya me han cerrado también el hueco este de la habitación. ¿Veis? Está completamente cerrado. Hay que elijar lo que son las paredes y pintarlas. No sé de qué color se va a pintar, chico. No tengo ni idea. Esto es una caja fuerte que tenía mi suegra, pero que ni funciona ni nada. He dicho que lo hubiera quitado, pero dice el hermano que va a buscar la llave por lo menos para dejarla cerrar y no se vea fe. Pero está ahí. Esto no vale para nada. No la quería guita. Pero va a estar para ver ahí. Si encuentra la llave por que la cierre. Pero esto yo no sé para qué. Esto ya es algo antiguo. Va a soltar, es para mi opinión, vale. Va a soltar los bancos ahora. Va a meter el dinero. No, lo mismo va a meter aquí. Que a ella le gustaba tener algunas cosillas ahí. Bueno, debe ser. Por eso está ahí puerto, chicos. Está ahí sin poderse hacer la nina. No sé si encontrar el hermano la llave o no. Para poderla ir más o menos cerrar. Pero no la han querido quitar ninguno de los dos. Bueno, pues ya está porque se queda ahí. Y bueno, ya está la puerta cerrada. Esta puerta da para la terraza. La terraza queda súper chula. Ahora voy a decir cómo ha quedado. Hay muchas cosas al mito por el medio todavía, chicos. Mira la terraza, qué mon la queda. La han puesto todos los printos nuevos. Porque esta es una zona que se va a quedar mi Yuli para disfrutarla. Ya lo voy a decir en los vídeos. Todo este es el salón. Mira. Os voy a contar. Os voy a contar. Todo este es el salón de nosotros. Y aquella parte es la terraza. Pero ahí se va a poner porque ahí cuando mi Yuli era pequeñito, ¿vale, chicos? Cuando mi Yuli era pequeñito, pues, esas terrazas se las dejó su padre para él. Y él tenía ahí su ordenador, sus juguetes, sus cositas. Entonces era su sitio, su hueco, donde él estaba siempre aquí en este palo. Entonces, aquí tenía él su mesa de estudio, ¿vale? Y él estudiaba él. Entonces nosotros lo vamos a hacer como este hueco y no nos hace falta. Aquí nosotros le vamos a poner una pequeña despensa para poner nuestras cosas que menos... Para no tenerlas por medio. Como una despensa para guardar cositas, chicos. ¿Vale? En este hueco. Y aquí, pues, él quiere ponerse en unas estanterías. Y quiere ponerse una mesita para su puzzle, para sus cosas, en fin. Porque aquí están muchos orsos, chicos. Y entonces, pues, tiene mucha ilusión de hacerlo. Aunque otro pinta va a quedar súper bonito. Con sus estanterías frikis. Como el resto de mi familia. A pesar de que mis familias son todos muy frikis, quitándome la nicón. Es de frikis, no tiene nada. Pero lo que van es Sayarón, son súper frikis los dos. Entonces, pues, es que también le gusta y, bueno, y ya está. Lo voy a poner. Yo me voy a poner en mi habitación esta, que os he enseñado antes. Que la voy a poner también para mi hobby. Para cuando esté con mi Valentina, pues, para pasar mi rato. Porque mi Valentina, pues, ya mismo crecerá. Y yo voy a disfrutarlo lo máximo posible. Después, ya cuando mi niña crezca, ya veré lo que hago. Pero ahora, estos añitos que me quedan, si Dios quiere, para estar con ella. Voy a disfrutarlo a lo máximo, chicos. Pero a lo máximo. Vamos. Como estoy haciendo. Entonces, esto va a ser para nosotras dos. Porque Valentina debe tener aquí muchos fines de semana conmigo. Bueno, muchos fines. Ya os he dicho que la cosa va a ir a media. Que esto tenemos que yo disfrute con mi Yuli. Pero bueno, que... Que el tiempo que esté con nosotros, pues, va a disfrutarlo también. Aunque nosotros estaremos en la playa para arriba y para abajo. Pero bueno, ¿y qué deciros más? Pues, ya, mira, compré una cosa súper chula. Para colgarla. Mira, la vamos a colgarla aquí. Ah, lo de los cables. Me deciden meter los cables por dentro. La instalación eléctrica se ha hecho nueva. Se ha puesto por afuera. Y se hizo así y así la van a dejar. No la van a quitar. Yo no voy a hacerle nada. Porque mi Yuli la decidió dejarla así. Pues ya está. Pues así se queda. No nos vamos a meter más en obra, chicos. Porque es que ahora tenemos una obra súper grande. Bueno, súper grande. Tenemos un montón de cosas que hacer en el otro piso. Ponerle suelo, poner mueble, cambiar, pintar. Un montón de cosas. Y entonces, pues, los dineros, ustedes saben, no caen del cielo. Entonces, pues, meter los cables por dentro. Otro dinero. Son otros mil y pico de euros. Dos mil y pico de euros. Pero bueno, no. Porque ahora les digo. Ahí en la otra casa vamos a poner los suelos todos nuevos. Vamos, vamos. La cocina vamos a hacer unos cambios. No de mueble, pero vamos a hacer unos cambios en la cocina. Tenemos que poner la habitación de la Nico nueva. La habitación de nuestro nuevo. El salón nuevo. Muchos cambios, chicos. Entonces, no, no está la cosa para meter cables por dentro. ¿Para qué vos sabés de esta habitación? Que os quería decir una cosa. Ah, no, no. En esta habitación no quería. Os voy a enseñar esto que es comprado. Que está muy chulo. Mira. Me ha gustado un montón. Mira. Para colgarlo. Para ponérsela mi chiqui allí en su terracita. Ya me lo estoy viendo. Haciendo sus puzzles. Con su pajarito colgado. Por la noche se ilumina. Es solar. Se enciende por la noche. Y está súper bonita. La pillé en el teddy, chicos. Me costó cinco euros. Digo, mira. Qué casita de pájaro más bonita. Por favor. Me encanta. Y la quiero poner, pues, creo que por ahí arriba. Por aquí arriba, chicos. Ahí. Bueno, chicos. Mira qué cara. Recién levanta. Bueno, pues, estos unos días desconectada porque he estado con un bajón súper grande. Porque era el especialista y no era lo que me esperaba. Había una noticia que no me esperaba. No me asustéis que no es nada grave. Pero, claro, me ha tocado un poquito mi corazón. Sí, yo no esperaba yo eso. No, no que esté amada del corazón. Que me ha tocado. Que lo que me ha dicho no me ha gustado. Me esperaba otra cosa y ya está. Y estoy debajo. Pero, bueno, que no, que no asustéis que no es nada grave, ¿vale? No es nada grave, pero no me esperaba yo ni fuera de cierto. Me esperaba otra cosa. Entonces, pues, nada. He ido a dos y los dos me han dicho cosas que no me esperaba. Así que, pero, bueno, que no asustéis que yo todavía es mucha María Antonio para rato, ¿vale? Y Dios, si Dios quiere. Pero, bueno, muchas veces uno va a la especialista, pero una cosa es que dicen, no, no, tiene esto. Tiene esto y entonces hay que solucionarlo. Y me escuchaste, no me esperaba yo. Pero, bueno, se solucionará. Ya os comentaré en el próximo vídeo, ¿vale, chicos? Lo que me han dicho los especialistas. Y, bueno, he decidido que no asustéis, ¿vale, corazones? Que no es grave. No es agradable, pero, bueno. Tampoco es grave, ¿vale, chicos? Caimario un par rato. Bueno, vamos a esperar si mi Yuli me trae ya el chocolate con los churros. Que tengo un hambre que no vea. Me voy a duchar y me voy para el campo. Hoy domingo mi Yuli también necesita también el amigo. Que te está metiendo una pecha aquí que no vea. Entonces, hoy, nuestros amigos tienen campo con su piscinita y eso. No, no, yo no voy a bañar porque tampoco hace tiempo para bañarse. Pero sí para ponernos allí una barbacoa y está así, súper a gusto, eso sí. Bueno, pues nada. A ver si llega mi Yuli. Os logramos para condenar buenos días. Y nos vemos en el próximo vídeo porque quiero un montón. ¿Vale, corazones? Ah, una cosa que se me olvidaba. No sé si Yuli se va a acordar de hacerlo. Pero me he abierto un nuevo canal de Rerbón. Pero no solamente va a ser de Rerbón. Yo a lo mejor con mi Rerbón para arriba y para abajo. Ustedes saben que me ha gustado mucho, ¿no? Sino hablando también sobre ellos. Sobre el tema de los Rerbón. El tema de los Rerbón con las personas. Cómo los acogen, cómo hablan de ellos. Experiencias que ya he puesto, voy a poner y he puesto. Ya me están contando muchas experiencias de personas con los Rerbón. Lo que les pasa, lo que es las cosas buenas, cosas malas. Personas adultas, ¿vale? Porque este tema va a ser más bien para personas adultas. Porque ya saben ustedes que los Rerbón tocan que los Rerbón no solamente... Los Rerbón es un muñeco carísimo. Entonces, no son muñecos adaptados a niños muy pequeños. Que lo tienen sí, mi Valentina. Por ejemplo, tiene uno. Tiene mucho cuidado con él. Y su madre también tiene mucho cuidado para que tenga con él. Pero la función en sí del Rerbón, ¿vale? Mucha experiencia de personas adultas con los Rerbón. Tanto malas como buenas, como simpáticas, ¿vale? Que vaya... Nos vamos a hacer media senta con ustedes y lo vamos a contar. Y también, obviamente, tendremos rutina. Los sacaré. Ustedes sabéis que yo voy a llevar el Rerbón por ahí porque me gusta. Obviamente, cuando salgo con mi Rerbón, voy a la tienda y viene mi Valentina con nosotros. Pero Valentina, en este caso, no saldrá. Porque ustedes sabéis que YouTube con los niños, pues no. No le gusta. YouTube no le gustan a los niños. Entonces, pues, no voy a sacar a Valentina en este canal de los Rerbón, ¿vale? Que viene conmigo, pues sí. Pues vendrá muchas veces conmigo a pasear. Pero que por regla general no pruebo la valla a sacar porque no, chicos. Es algo, un canal de adultos, ¿vale, chicos? Para nosotros hablar con adultos. Mira, ya está mi Yuli con los churros. Para acá. Cosa bonita. Mira. Saludar a los amigos. Verdad. Ya terminó el vídeo. Ya. Le comentó también el canal. Julio me va a ayudar también. A veces en mi canal, ¿verdad? Va a ser que no va a llevar para arriba, va a estar con nosotros. Nuestro nuevo canal. No me comprometo, no sé el contenido que voy a subir, pero bueno, con tu contenido voy a subir, pero como es algo en mi hobby, pues ahí estaremos con todos ustedes. Os voy a poner, os voy a intentar de poner enlace en los comentarios de este vídeo, ¿vale? Que es más fácil porque digo, vaya a la cajita de información. Mucha gente no sabe quiénes son las cajitas de información. Así que yo, en este mismo vídeo, en los comentarios, os voy a fijar un comentario donde voy a llevar directamente al enlace para que ustedes os suscriban, ¿vale? Y me acompañéis también en estos ratitos. Bueno, corazones, pues nada. Un besote y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta ahora. Bueno, chicos. He abierto otro día para que vean los churritos de aquí de Cádiz. Qué rico, ¿eh, Yuli? Muy bueno. Con su chocolate. Lo a gustito que estamos aquí los dos, ¿verdad? Con los churritos, chicos. Qué bueno. Qué buen día hace hoy, ¿eh? No hace días de playa, ¿a que no? ¿O sí? Bueno. Está fresquito el día, pero está muy bien. Está bien, ¿no? Pero vamos mejor en el campo. Nos vamos a ir al campo, chicos. Bueno, vamos a terminar. Bueno, yo voy a empezar, que no voy a empezar todavía. Con mi chocolatito y mi churrito. Y ahora sí, otra vez. Volvemos a hacerlo, otra vez de nuevo el vlog. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!